Ajedrez, Jorge Luis Borges. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito, en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre, Homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y pegones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, seas gualfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamiento adamentino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y blancos días. Dios, mueve al jugador y éste la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías. Jorge Luis Borges Muchas gracias. Sí. Esta vez quisiera compartir con ustedes uno de los salmos, de mis salmos favoritos, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Los salmos del Rey David El salmo 23 Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará. Confortará mi alma, me seguirá por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adheré esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muchas gracias por escucharme.